Música Estamos desde Ciudad de México reportando para frenar esa noticia a Panamá el caso de los 43 estudiantes desaparecidos aún, aunque el gobierno haya dicho que fueron incinerados, eso no está corroborado los padres de familia de estos estudiantes han dicho que ellos no confían en la palabra del gobierno de hecho, tienen sus propias investigaciones que el gobierno no ha aceptado de tal manera que ellos siguen exigiendo la aparición de sus estudiantes, de sus hijos, de sus familiares y siguen en la lucha, desde México DF para frenar esa noticia a Panamá El gobierno ha actuado de una manera muy irresponsable después de 40, 42, 43 días de noticias parciales dosificando la información y en vísperas de que el presidente de México haga una gira asiática Entonces la incredulidad es generalizada, me parece que la postura de los familiares de Ayotzinapa en el sentido de que se requiere una certeza basada en que la información fehaciente es algo que ha faltado a lo largo de todo este proceso y eso ha ocasionado que la ciudadanía siga saliendo a las calles, la siga tomando y combata civilizadamente de una manera pacífica en contra de la corrupción, en contra de la identidad que lamentablemente se han vuelto una constante en el Estado mexicano Solo hay que sentir como persona mayor y como comida, conciencia social nada más, conciencia la necesitamos ¿Qué mensaje más a los demás países? Pues que estén con nosotros unidos, estén con nosotros unidos y seremos fuerza, Latinoamérica es fuerza ¿Tú? ¿Quién sabe? Pues que me parece que fue lo que está pasando porque como esto de la gente que somos no deberían hacer lo que están haciendo me parece que es la mejor opción, ser pacíficos y tratar de que ellos escuchen porque sigue como se va a lograr 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, justicia Es para elevar nuestra voz y que esta voz de solidaridad llegue hasta Yoncinapa y que esta voz de solidaridad también sea aliento para nuestros compañeros que en Ayotzinapa siguen resistiendo y que en Ayotzinapa hoy también han dicho que no le creen las mentiras del Estado mexicano ¡Frente al Museo de la Memoria y Tolerancia recordemos a 43 normalistas jóvenes de Ayotzinapa! ¡Los queremos vivos! ¡Frente al Museo de la mano! ¡Bernando Flores Alcaraz! ¡Lo queremos vivo! ¡Felipe Arbolforrosa ¡¡Benjamín Asensio Bautista! ¡Benjamín Asensio Bautista! ¡ודע Jess Francisco Cass你看! ¡Joséngel Navarrete González! ¡¡Presente! ¡Presente! ¡Marcial Pablo Baranda! ¡Presente! ¡Justicia! ¡Suscríbete!